El Rayman Demostrando que el 2022 va a ser el año de Rayman El año donde Rayman conquistará al 100% todo lo vivo y por haber Así es, tenemos muchos proyectos pero no hay que hablar más Esperen sorpresas de Rayman porque pronto quizá se presente en el Consejo Quizá se presente en AAA, no lo sé todavía Que eso quede en incógnita cabrones Gracias Rayman